El 7 unido jamás será vencido. El 7 unido jamás será vencido. Dirigentes del Distrito 7 quienes habían determinado en un ampliado levantar el bloqueo, asimismo la huelga de hambre, lo que anunció el dirigente Pedroquito. Por otro lado, estos dirigentes serían personas afines a unidad nacional. En bloqueo ya hemos, el ampliado ha determinado un cuarto intermedio porque también este bloqueo han, ¿cómo se llama?, han manipulado, ¿no es cierto?, los pliegos petitorios, entonces afanes e intereses personales, como mis compañeros han aclarado, ¿no es cierto?, entonces por esa situación nosotros no podemos utilizar a nuestros vecinos para afines personales, ¿no es cierto?, entonces ustedes tienen que conocer. En la calle TARA ahorita hay creo unos tres puntos nada más, ¿no es cierto?, eso no puede ser. Recordemos que vecinos del Distrito 7 vienen por cuarto día con el bloqueo de camino hacia Copacabana y algunos dirigentes están en huelga de hambre pidiendo el cumplimiento de obras municipales. Ellos indicaron que la subalcaldía está generando divisionismo en el distrito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.